Cuando yo estaba en la Escuela de Seguridad Vial, era el día, el 17 de agosto creo que fue el día de los secuestrados. Entonces yo con mis empleados que tenía, dije vamos a hacer unas camisetas, vamos a hacer un plantón y nos vamos a ir a protestar si es que está secuestrado mi hijo, porque yo no sabía que estaba muerto todavía. Si es que está secuestrado, pues que aparezca. Y esta fue la primera camiseta que yo logré sacarla y llevarla para que todo el mundo, si lo conocían, si lo veían, si lo veían por televisión, por donde fuera, me dijeran que apareció. Y a los seis meses de tanto buscar y de todo, me llamaban de la morgue y me dijeron que me tenía que presentar en la morgue de acá de Bogotá. Cuando yo llegué era por un computador y me preguntaba cuál de estos que está acá es tuyo. Yo le dije, él es mi hijo. Entonces me dijeron, bueno, su hijo está en Cimitarra, Santander, muerto en combate con el ejército. Y yo, Ave María, cuál muerto en combate. Me fui para Cimitarra, Santander, me desplacé para allá. Cuando yo llegué allá, lo primero que me dijeron era que mi hijo era guerrillero. Y yo les dije, mi hijo no era guerrillero. Y les voy a demostrar a ustedes y a todo el mundo que mi hijo no era guerrillero. El día que nos lo entregaron, nos dijeron que teníamos que ir a quemar ese cajón a dos kilómetros del cementerio. Y nosotros pues fuimos a quemarlo porque no sabíamos por qué nos decían, o sea, no sabíamos qué estábamos haciendo. Nos fuimos y lo quemamos, nos dejamos de evidencia y nos regresamos para el cementerio. Y ahí cuando llegamos ya nos entregaron a mi hijo, ya lo habían traspasado al otro cajón. Ya lo subíamos a la funeraria y nos lo trajimos. Y yo corría, yo le decía al carro, corra, corra, porque yo me imaginaba que la guerrilla me lo iba a quitar. Aún todavía no sabía que el ejército me lo había matado. Fue cuando un día, un día inesperado, nos dijeron que el ejército nacional se había llevado a los muchachos y los habían matado. Mi nombre es Anadelina Páez Muñoz, madre de Eduardo Garzón Páez, muerto por el ejército nacional de Colombia. He desaparecido el 4 de marzo del 2008. Lo encontré el 27 de agosto del 2008, habiendo mi hijo muerto ya desde el 5 de marzo del 2008. Yo a veces pienso que uno está luchando contra la corriente. Y luchar contra el Estado y luchar contra el Estado colombiano, el ejército colombiano, no es fácil. Todo lo que me ha pasado a mí y a mis hijos por buscar una verdad y una justicia. Entonces pues seguimos en la lucha y pues yo no le temo ni a los militares, ni a la familia de los militares, que me han amenazado, sino pues yo todos los días antes de salir yo le pido a ellos que me guarden. Por mis hijos, porque quiero seguir viviendo por ellos. Entonces pues no voy a dar mi brazo atrás, mi brazo a torcer, hasta ver qué se puede hacer para que estos asesinos paguen y no estén con privilegios y descansando en sus casas y nosotros pasando tantas necesidades, tantas angustias. Mi nombre es Kelly Giovanna Ruiz. Yo era la esposa de Arel Aldrés Pescaolacha. Él era un joven de 27 años que fue asesinado, masacrado y desaparecido por el ejército colombiano el 27 de febrero del 2008. Mi caso terminó hace seis años, fue el primer caso de falso positivo que salió a la luz del día y condenados ocho oficiales a 35 años, 28, 30, 20 y los cuales Orticalaje los soltó porque ellos se acogieron a la que van a decir la verdad. Una verdad que está muy lejos de alcanzar. Después de cinco años de estar presos, aparece la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz y les da otra vez la libertad. Y si estuvieran diciendo realmente la verdad, pues uno dice, bueno, está bien, están diciendo la verdad, pero ellos no están diciendo nada, nada más allá de la justicia ordinaria. En este momento yo soy una persona amenazada, tengo protección por el gobierno colombiano, pero eso no me ha servido de nada. Traté de salir del país y no me dejaron, me señalaron como terrorista. Y ha sido de verdad un proceso muy doloroso para nosotros. No solamente acabaron con la vida de Andrés, sino acabaron con la vida de una familia. Mis hijos son adolescentes y la verdad, a veces no sé cómo manejar la situación, a veces no sé cómo explicarles todo lo que ha pasado. Han tenido que crecer sin un papá, han tenido que crecer sin la oportunidad de tener a su mamá, porque yo desde que él murió, pues yo tuve que empezar a trabajar. Yo era una niña y tuve que empezar a trabajar y adicional a eso tuve que dejarlos solos por encontrar esta justicia y esta verdad. Mi hija mayor hoy en día tiene 17 años, ha crecido con muchas frustraciones. Muchos la llaman que es una resentida social, porque ha crecido como con ese resentimiento. Mi hijo de 13 años, hoy en día tiene 13 años, y él odia al ejército. Él ve a un soldado y es a escupirlo, a pegarle. Entonces ha sido un proceso que ni siquiera, pues ellos han estado en procesos de psicólogos, pero no han podido superar todo lo que nos ha pasado. Y hasta el día de hoy no creo en la JEP, no creo en la justicia colombiana, y aquí solo hay impunidad para los asesinos, porque nosotros no tenemos ningún derecho. O sea, mis hijos no han tenido la oportunidad de estudiar, no han tenido la oportunidad de un... le quitaron al papá, le quitaron a su papá, y no han tenido ningún privilegio. Pero los criminales, los que mataron a estos jóvenes, ellos hoy en día sí tienen muchos privilegios. Entonces la verdad, decepcionante lo que está pasando acá en Colombia. Ellos mataban gente inocente para todo lo que... pues eso les significaba, ¿no? Por lo menos los que mataron a Andrés, ellos... El comandante, él lo trasladaron para un... para un... un batallón en el Sinaí, a ganar en dólares. Al otro fueron... fueron ascendidos. Y el que menos... el que menos ganó fue unas vacaciones con su familia. Entonces, todo lo hacían era por... pues... por ellos tener todo lo que ellos querían tener. Todos estos estaban... en el momento de la muerte de nuestros muchachos, la muerte de él matando a nuestros hijos, estaban en el mando. Queremos saber quién fue, por qué, quién les dio la orden, y que nos digan la verdad. No pedimos más. Nosotros como madres tenemos este derecho de saber por qué mataron a nuestros hijos. Mis hijos mismos me lo dicen, madre, usted se está enterrando con él. Porque en realidad sí, yo vivo sola. No porque ellos no me quieran, sino porque yo les quiero amargar la vida a ellos. Entonces ellos me dicen, mami, deje ya eso y váyase con nosotros a vivir. Pero yo les digo, no, amor, era mi hijo y yo no puedo dejar en vano hasta que yo sepa esa verdad. Yo les digo, el día que yo sepa esa verdad, arranco con el que me diga Camine, mami. Ojalá que alcance. Las víctimas en Colombia están siendo amenazadas y están siendo acorraladas para que nos callemos, para que no digamos nada. ¿Qué nos sirve? Que la justicia ordinaria haya hecho un juicio y que nos hayan condenado a la máxima pena, que en Colombia es de 60 años, para que cinco años después ellos estén libres y pidiendo una clase de beneficios cuando las víctimas tienen beneficios. En vez de tener como una, no sé, como una reconciliación con las víctimas, como ayudar a las víctimas, como tener un proceso con los hijos de las víctimas, lo que hacen es acorralarnos para que no hablemos más, para que no digamos más. Yo estuve hablando con Uribe en la casa presidencial y le dije, yo a usted le voy a demostrar que mi hijo no era guerrillero, que mi hijo era inocente. Y él dijo, el que la hizo la paga. Entonces, ahí vamos a esperar quién la hizo, pero que la paga, la pagan.